¿Por qué la CGT local está luchando para que no le cobre el mínimo no imponible al salario? Pero no coincido de que la CGT local, por ejemplo, la CGT local está luchando para que no le cobre el mínimo no imponible al salario. Estoy de acuerdo que no se lo cobre, pero nosotros tenemos un sueldo de 3.000 pesos. Cuando nosotros pedimos a la CGT local que nos dé un acompañamiento a los trabajadores, nunca lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que acompañar una cosa que no cobramos? Sí estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo en las asignaciones familiares, en todo lo demás. Pero yo no voy a acompañar cuando alguna vez que hemos salido nosotros, y en este año 2011, 2010, 2009, hemos estado continuamente en la calle, la CGT de Reynoso nunca lo acompañó. Y yo tengo, por ejemplo, no como él, nosotros tenemos una línea de conducta, somos orgánicos en lo que hacemos, no somos mandados como él por el patrón del gobernador, acá está con el gobernador, no está con la presidenta, está con Moyano, no está con la presidenta, entonces nosotros tenemos una línea. Estamos con el gobierno nacional y popular, con alguna diferencia, seguramente estamos excluidos en algo, pero seguramente con el tiempo lo vamos a lograr, pero no con el gobierno de la provincia. Si esto hubiese hecho un paro al gobierno de la provincia, seguramente iba a ser el primero de estar al frente. Pero de esta manera no, porque no corresponde. No nos corresponde a nosotros el descuento, porque no llegamos a 3.000 pesos. Sí, lo que están cobrando ellos son 10.000, 12.000 pesos. Les preocupa eso, y esto es más político que gremial. Lo tomo de esa manera. Gracias. 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 Gracias.